Damas y caballeros, mi nombre es Ferran Y estoy aquí con Lex Luthor, con el puto D y DJ Ciden Desde mi caja torácica hasta Zaragoza Ahí estamos Y esto suena así Mala suerte de ser pistis Esto es un atraco al medio ambiente Voy a robar tol aire que exista en el mundo Solo pa' esta letra Jamás se secarán mis afluentes Si cada vez que exprimo mi cerebro encuentran agua en un planeta Todos quieren subir esta pendiente Resbalan, tengo las mejores vistas que hay en toda la meseta Los versos siempre fueron mis pacientes Yo soy el cirujano que inspecciona abriendo en canal la libreta Cae la lluvia, mi ingenio roto aguas cuando el ritmo late Estoy navegando en piragua y derrotando al yate Y voy más rápido cortando el látigo del diablo escuálido Cabrones van al sol que más calienta, yo estoy pálido Quiero sacarte unos billetes, fama Quiero sacarme estos grilletes, hacer torniquetes con un pentagrama Y taponar la herida que alguien escondió en mi mente Más que con valentía escribo, con valeciente Verás, convierto el punto de sutura en algo apasionante Usted jamás será un figura, solo un figurante, un farsante Con la bondad desfigurada acompañante De la maldad configurada en cada instante Y no te estanques si algunos misiles te han alcanzado Y no descartes las rimas sutiles que has apuntado Y no te espantes si algunos reptiles te la han jugado Parecen jardines y realmente son descampados Soy ferrante, lo pone claro de una forma clásica Cajas registradoras no, solo cajas torácicas Cajas fuertes llenas de palabras de oro puro Y tu navaja inerte no podrá descomponer mi escudo Y como el Ren de Vandalona Traigo habilidad, más bien llamando libertad Ser majestad sin la corona Y me impresiona que haya personas haciendo buen rap Y que haya rappers que no sepan muy bien como ser persona Mi inspiración es una nausea Por eso estoy vomitando sin pausa A causa de no entender vuestra farsa Es muy falsa la película, ridícula Y mi titular, agrícola de la cuadrícula Frente al terrícola Y no, no subo un ranking Estoy subiendo otra montaña Pero tú tranqui, este piscis partirá tu caña Existe un camping entre el placer y la migraña Y de alto standing estos versos forman mi cabaña Música Música ¡Suscríbete al canal!